El semestre pasado tuve la oportunidad de viajar a Canadá, hacer un semestre de intercambio. En general puedo describir mi experiencia como lo máximo, una experiencia donde pude crecer no solo a nivel profesional, sino también a nivel individual. Pude conocer de varias culturas, perfeccionar el inglés y en términos generales me sentí muy bien preparada académicamente, no tuve ningún problema. Fui beneficiaria de la beca que ofrece el gobierno de Canadá, el Lab, lo cual fue un gran apoyo económico. Y por último solo los puedo invitar a que vivan esta experiencia increíble e inolvidable y conozcan todas las oportunidades que ofrece la universidad. ¡Gracias!